Hola, estamos ahora pintando, hemos puesto la base y hemos pintado siquiera las cortes, que es lo que dejo acá en mi voz, estoy pintando acá, como pueden ver, agarramos el broche, solamente la puntita nada más, lo apagamos bien, y lo que hacemos es este, a los costaditos de acá, le metemos la pintura, con mucho cuidado, de esta manera, ustedes pueden ver, como la hago yo, ve, y los fondos de acá, de esta manera. Es donde se llega la brocha, por esa razón es que se pinta de esta manera con esta brocha, porque el rodillo no llega hasta el lado de acá, entonces para ya tener todo listo, estamos pintando de esta forma. De esta manera lo doy, lo hago, lo golpeo. Estoy usando una escalera Me voy a comando, por lo que es un sur lo estoy haciendo así porque los que son diestros pueden empezar de acá para copiar todos los lugares donde no entra el rodillo Y acá mi amigo está sentando pues este techo con el rodillo como ustedes pueden ver ahí En el segundo techo es la primera curva La primera capa, ¿no? La primera capa, ¿no? La primera capa, ¿no? Este es el que es el mío Este es el techo Este es el techo El techo de verdad es un poco más complicado solo agarra el rodillo y tienen que deslizarlo con mucho cuidado sin que les caiga en la cara Hazme que tener un poco de cuidado esto ¿Más por eso? Sí, sí El techo de verdad es un poquito agarra agarra el rodillo El techo del rodillo está ahí ¿Más por eso? ¿Más por eso? ¿Más por eso? ¿Más por eso? ¡Más por eso! de esta manera pintamos el techo aunque rocia un poco, si se usa gorro es posible guantes y unos lentes para que te proteja de la pintura que pueda rociarte es la primera capa y aquí hemos pintado la pintura de récord bueno, yo voy avanzando acá que así no tiene que quedar goteado ¿no? este es la mano bueno, no tiene que gotear solamente de esta manera puede ser que no gotee la pintura voy a seguir los demás lados y los demás solo hay 100 minutos de rocambo voy a empezar solamente la mitad vamos a pintarlo así, como les comento pintamos las espinas luego lo volteamos y pintamos todo esto no es donde el odio no puede llegar ustedes como ven como lo estoy haciendo ahora estoy aprendiendo y quiero compartir este video con ustedes para que ustedes también aprendan a pintar en su casa sin necesidad de consultar un pintor antes de que la pintura no chorre como acá, que chorre un poquito la pintura y así seguimos pintando todos los bordes ahora les enseñaré como voy a pintar también el rodillo también lo voy a usar para pintar en las paredes no 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 Ahí va acá. Ahí va acá. Ahí va acá. Claro, yo estuve distreso. Mmm. Estuve distreso. Está distreso. Trata de estar dejando así. Trata de estirarnos todo, que la brocha quede seca. Ya. Que la brocha quede seca. Ya. Trata de que la brocha quede seca. Ya. Lo quito toda la pared. Si quieres. Puede ser. Ahí pasa el rodillo. ¿Ah? Ahí pasa el rodillo. Ya. Acá está bien. Solo se va a salir. Dios, yo voy a ir a ser como la parida de ahí. Eso. Sí. 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 Exactamente. Sí. 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 Seguimos pintando la pared, como pueden ver. De esta manera lo hacemos, ustedes pueden ver de una manera tranquila, es la primera capa que le ponemos, y se ha querido que no llegue el rodillo, vamos a pintarlo obviamente con la brocha que estoy teniendo. De una manera que se quito este video para que ustedes puedan pintar en su casa, la verdad es una manera sencillo, no es difícil aprender y de verdad que no se ahorra bastante dinero pintando con pintura de base, un día se han enseñado como preparar, como hemos lijado también las paredes, cosas que no han visto como lo hemos hecho. Música 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 ¿Vale cómo está bueno? Voy a seguir trabajando en este esquilo de acá He cogido un pequeño pedacito de pintura Solamente la punta, nada más De esta manera No toco tampoco, lo sacudimos bien Y resultaremos a pintar Así que, totalmente seco En el pasado 4 de febrero, desde la 1PM Que la trae a Punta Roca, kilómetro 48 Del antiguo Mane Mexicana Sur Vuelas Deportes regresa para disiparlo Desde este punto del fútbol y todos los deportes que nos apasionan Siempre con nuestro estilo característico Vuelas Deportes, no solo por más Vuelas Deportes Tenemos la tecnología para que sigas con tu vida Por eso juntamos con un centro de diagnóstico por imágenes Con equipos de última generación Que permite a nuestro staff médico de primera Vendar diagnósticos certeros Y realizarnos en el primer agujero Vamos a ver este último agujero que está quedando Y... Tenemos todo para tener acá Gen internacional Tenemos tapado todo el agujero, ¿verdad? Ya hemos terminado, ¿verdad? Con esto ya terminé Esta es la última columna que he terminado de pintar Hemos pintado todas las partes de la pared Donde no llega la brocha Ya he terminado Es algo en este lado de ella que me está faltando Vamos a ver Porque está al lado Ya Ya ¿Ya? ¿Vamos? Mira, tocas acá también veo Esta bien Parece ¿Vamos? ¿Viste desde que está bien ya? No, pero... A ver, este famoso del... el arreglador, es acarazas el arreglador es mas amorero yo me meto una lizada de esta manera están en el dejar de las tarot y a veces me meten la escoba y la pinta y a veces me meten las tarotas acelerá con el techo tu traes tu brazo, tu brazo es como tu brazo si bueno, seguimos quitando lo ultimo que falta no 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 Se tienen algunos grumos, simplemente lo que tenemos que hacer es dejar la lija y poder rastarlo, como lo hicimos en los inicios, así como lo que hicimos acá a mi compañero. Con la espátula, más la lija aquí, si quieren algunas grumas. Es importante porque si no la pintura va a salir muy brumosa y no es bueno tampoco. Con la espátula, bajamos abajo con la espátula y con la guía se lo terminamos. ¿Para qué duele? Vamos a voltearla. Voy a mover las escaleras. Hasta aquí voy a comenzar a pintar ese huequito que me está faltando, más este de acá. Bueno, tengo una experiencia aquí pintando paredes, la verdad es una experiencia bonita. Aunque es más o menos un poco difícil, pero hay que tratar de practicarlo. Bueno, les voy a enseñar ahora como seguir pintando estas patas que estoy haciendo. Las patas son solamente en la pared, que voy a lograr que nos lo diga pintando. Voy a intentar hacerlo porque eso me acompañó. Esta basada en la otra parte de la casa, que vamos a utilizar el cuarto de este día. Mientras es posible. Y yo voy a tratar de las patas. Después ya, nos voy a sacar a pintar. Estas fueron estas patas que ustedes vieron acá. Todavía falta esto. Y posee una segunda mano para que quede bien. Como lo de siempre. Tenemos un pedacito de pintura. Y en esta parte de acá, vamos a tratar de pintarlo así. Cuidando de que no chorree. Que se seca y la verdad no queda muy bien. ¿Verdad? Y abriéndole. Ahí acabe. De esta manera lo hemos terminado en esta parte. Y acá también vamos a pintar. no terminaba toda la parte de arriba como ustedes pueden ver ahí está la terminé de pintar aquí a las patarias en este alador nada más vamos a mostrarles como lo voy a hacer